Hola, muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan aquí. Y estamos en el stand de Publishers Weekly en español, en el marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. Y nos acompaña nada más y nada menos que la directora de la Feria del Libro de Monterrey, la doctora Gonzalo Saiter. Bienvenida. ¿Qué tal? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada porque es una revista que es para mí una especie de biblia, que consulto, por supuesto, en inglés desde 1987, 88. Y he estado suscrita a lo largo de prácticamente todo este siglo, no prácticamente de todo este siglo. Y me emocionó muchísimo saber que habían tomado la decisión de hacer la edición en español. Y además, bueno, ahora que regreso al mundo de la edición, al mundo profesional de la actividad de los libros, me encuentro con que se ha convertido en un protagonista, en un espejo y en una brújula indispensables para poder entender qué está pasando en el mundo de la edición. Sí, hay pocas revistas especializadas en esta cuestión de la industria editorial. Y sí es muy importante que haya un acompañamiento entre los sucesos y los acontecimientos en torno al libro y a los editores. Y bueno, lo que se publica al respecto. Acabas de hablar de un regreso y hablando de tu regreso, bueno, estamos en el cuarto día de la feria. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves que está fluyendo? Tienes, estás saturada de actividades, por supuesto, pero ¿cuál es el panorama que ves después de muchos meses de trabajo? Bueno, lo que observo, digamos, en términos civilizatorios es el reencuentro que auspicia una de las actividades que más placer produce a cualquier ser humano y que es la lectura que, digamos, conduce a la conversación. Encuentro que una ratificación de que el libro de papel es absolutamente indispensable para ser el gran convocante de un proyecto como este. Encuentro que el horizonte, digamos, para el mundo del libro en español requiere de estas citas comerciales. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente ese tipo de alternativas, digamos, al mercado como son las librerías o a la oferta de libros como son las bibliotecas Es un mundo en el que encontramos reflexiones como las que acompañan a esta feria alrededor de las presentaciones de libros en este diálogo y en esta conversación entre lectores y escritores Pero también la posibilidad de los editores de ir viendo cómo están funcionando sus libros, ¿sabes? En términos de la compra que están haciendo los lectores que asisten a esta feria internacional del libro de Monterrey ¿Qué encuentro también? Bueno, encuentro indispensable una cita como esta que se suma a las varias que hay en el país en donde los editores acuden a mostrar su catálogo, su oferta editorial pero que tienen también la posibilidad de tener semanas o un mes extra de facturación que no tiene costo financiero, que es inmediato, que tiene una liquidez instantánea y que les permite planear, digamos, su proyecto editorial hacia el resto del año con mucha más certeza dada la caja que se recaba aquí Y un cara a cara con el lector que también difícilmente en el mostrador, en el aparador de una librería muchas veces no se tiene que el editor lo pueda tener incluso los escritores estamos hablando de ese cara a cara o esa presencialidad de tenerlo Ahorita mencionabas bibliotecas, decía Daniel Golding que las bibliotecas eran un instrumento político son un instrumento político para crear autonomía En ese sentido, pues, viendo paralelamente una feria, también crea cosas... Bueno, yo no comparto la afirmación de Daniel Golding A mí me parece... pero Daniel Golding todo lo ve político Yo creo que es más una oferta social que una creación de una alternativa o una cosa política Yo creo que en ese sentido, la feria... Ciertamente, una feria de libros establece cánones pero también abre nuevas líneas de pensamiento Así es Y en el tema de bibliotecas lo que estamos viendo ahora es una alternativa social para la comunidad Es muy interesante como a nivel mundial las bibliotecas se están planteando en varias alternativas Lo vi muy claro ahora que cursé la maestría en Historia Intelectual en Oxford que por supuesto están las bibliotecas, digamos, atávicas las tradicionales, en donde la gente acude a buscar un texto y en el más profundo silencio empieza a leer y empieza a consultar pero luego están las bibliotecas colaborativas Las bibliotecas en donde van 10 alumnos y en medio de ruidos y en medio de teclazos y en medio de intercambios de conversación y comida y todo albergados en esa biblioteca que es la Biblioteca Vasconcelos de Buenavista resuelven tareas o proyectos académicos juntos Y luego están las bibliotecas interactivas en donde se acude para generar contenido o consultar en línea que va más allá, digamos, de la inicial que era la tradicional de solo libro de papel Yo creo que estamos frente a un horizonte absolutamente fascinante y que revistas como Publishers Weekly lo que tienen es esta capacidad de revisar de pensar, de hacer conciencia porque la industria editorial es la industria de la memoria, como yo la llamo pero poco había reflexionado sobre sí misma y desde este siglo Roger Chartier, Robert D'Arton que empiezan a pensar, bueno, pero también tiene hay que pensar cómo surge eso Mi doctorado es en Sociología de la Edición ¿Cuál es el impacto social, digamos, de la industria editorial? Y por eso celebro tanto esto Es una feria que, en mi opinión para Monterrey está creando precisamente una memoria una memoria cultural, una memoria de comunidad lectora naciente, lo digo naciente no porque no haya habido antes pero naciente porque está en una visión comercial, mediática de novedades, de temáticas y creo que esa es una oportunidad ahorita que también ya te mencionamos las bibliotecas vienen muchas bibliotecas a consumir sus productos aquí y creo que eso es lo que da la feria y hace ese impacto ya con la ciudad al momento de crear un evento como este Sí, totalmente de acuerdo absolutamente de acuerdo creo que el diagnóstico que tienes es preciso fíjate, una de las cosas que veo cuando una cita cultural como esta cumple tres décadas puedes observar con precisión el impacto que bien señalas el impacto social que ha tenido en una comunidad aquí se creó ya una generación o dos ya se crearon dos generaciones en estos pasillos ya transcurrió su memoria aquí ya forjaron una relación con escritores que ya no están pero que de alguna manera siguen vinculados en su memoria por las lecturas que les ofrecieron por las conferencias que les escucharon por el diálogo que establecieron y en este sentido la edición número 30 que se presenta gratuita es elevar la calidad de la ciudad como bien lo señaló Alejandro Aravena ahora que visitó el TEC de Monterrey las ciudades pueden medir su calidad de vida por las cosas gratuitas que ofrecen y aquí todas las conversaciones, las conferencias, los encuentros los diálogos públicos que se ofrecen son gratuitos porque la entrada es gratuita ya si se elige comprar un libro, si se elige pasar eso beneficia a todos los que estamos en la feria a todos, medios, los expositores y el mismo usuario porque vienen precisamente a buscar novedades y a consumirlas y a promoverlas porque ahorita con las redes sociales tienes alianzas muy importantes que tienen que ver con hacer esto más viral hablemos de viralidad esto más pues crear comunidad hiciste alianzas muy importantes ahora hablando de las alianzas ¿cómo te fue con llegar a una ciudad para retomar una feria y hacer alianzas que permitieran que se estuviera dando esto? bueno, la verdad es que no fue, no para nada un desafío no, al contrario, fue muy fácil porque yo encontré en Monterrey una comunidad cultural muy activa y muy responsable muy consciente con la comunidad medios de comunicación muy atentos a examinar pero también a reflexionar y proponer encontré una comunidad de artistas deseosos de volver a incorporarse encontré movimientos emergentes por ejemplo el de la literatura regia que están pergeñando las mujeres para contar la historia de esta región pero también escritores muy potentes o por ejemplo lo que hace Armando Alaniz también que ha llenado la ciudad de poesía y de gráfica o los círculos literarios que me parecen uno de los de los movimientos más originales que presenta Monterrey cuando empecé, digamos, a sumar todo este tipo de actividades de personalidades de instituciones de movimientos que además tú podías ver con toda claridad cómo se crea la Secretaría de Cultura por parte del gobierno del estado y le encabeza una mujer que yo conocí desde que era presidenta de Conaculta y que está profundamente involucrada en la feria y que ha colaborado de una manera decidida como es Melisa Segura pues tú te das cuenta que lo que se está incubando pergeñando terminando, digamos de terminando de de consolidar es Monterrey una ciudad literaria porque ha sido una ciudad industrial luego transitó a un de salud luego pasó a ser una ciudad cultural digo la infraestructura de museos que tienen aquí las actividades que tienen es es impresionante de verdad es muy admirable por supuesto siempre fue una ciudad estudiantil una ciudad universitaria porque ustedes son la sede de al menos cuatro o cinco grandísimos centros de educación superior prestigiadísimos y de donde vienen de todos lados aquí y ahora es una ciudad literaria si además le sumas que el Festival de Santa Lucía es una especie de Cervantino del Norte así es que más pueden pedir sí está en una etapa de crecimiento yo creo que Monterrey tiene mucho que ofrecer y la feria no digo que se sume sino que siempre ha sido parte de todo este crecimiento que permite que se ofrezca que haya una oferta cultural y ya no solo para la misma ciudad sino para incluso estados vecinos y para el resto del país e incluso el sur de Estados Unidos si hablamos así la próxima feria se va a hacer en el 2023 por ahí habías comentado bueno hay el propósito tenemos el propósito de cambiarlo de fecha estamos por por resolverlo por supuesto son una serie de eventos pero para consolidarnos como la feria de la frontera norte como la cita cultural insertarnos como una de las citas culturales más importantes de la agenda del país para ser una feria bilingüe para dialogar con Estados Unidos para darle la oportunidad a los escritores de esa región y para hacer de Monterrey una ciudad literaria magnífico Consuelo nos ha encantado mucho tenerte aquí en el stand de Publishers Weekly en español y sigan con nosotros en las programaciones de esta revista muchas gracias